El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 30 de Noviembre De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oído al Evangelio Como dice Isaías Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón El Santo Evangelio según San Lucas En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Sí, Padre Porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy estamos a martes Celebrando este tiempo maravilloso del Adviento La primer semana de Adviento Que posee una doble índole Es el tiempo de preparación para la Navidad Solenidad que conmemora el primer Advenimiento o venida del Hijo de Dios entre los hombres Y es al mismo tiempo Aquel que debido a esta misma conmemoración o recuerdo Hace que los espíritus dirijan su atención A esperar el segundo advenimiento de Cristo Como un tiempo de expectación piadosa y alegre Hoy el Señor con este texto del Evangelio Nos lleva a reflexionar Sobre la alegría que sienten los humildes de corazón Jesucristo ama a los humildes y sencillos de corazón Y se resiste a los soberbios El Señor con esta palabra maravillosa Nos invita a ser humildes A abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús A preparar nuestro corazón y disponerlo Con esa expectación maravillosa De recibirlo De que nazca en nuestra vida, en nuestro corazón Solo siendo humildes y sencillos de corazón Podremos llegar a conocerle Para poder amarle Porque nadie ama aquello que no conoce Y Jesús se quiere revelar a cada hombre A cada mujer de nuestra época actual Jesús quiere llenar ese corazón De cada uno de nosotros Que está tan sediento, tan necesitado Que le busca en otras cosas que no son Él Jesús viene a alegrarnos el corazón Con su presencia Con la gracia del Espíritu Santo Para que vivamos este tiempo de Adviento Y esta Navidad que se aproxima Con la alegría De saber que somos amados por Cristo Que somos redimidos por su amor misericordioso De que el Hijo de Dios se hizo hombre Se hizo niño en un pesebre Un niño que se hizo tan pequeño Pero tan cercano a los hombres Tomando nuestra naturaleza humana Siendo Dios Se humilló a esa condición de hombre Porque te ama Porque me ama Porque sabe que tú y yo Muchas veces sufrimos y estamos tristes Y Jesús quiere darle la alegría a tu corazón La alegría a tu vida Quiere darle sentido a tu existencia Podemos tener muchas cosas Pero tener nuestro corazón Tan sediento y tan lleno de sed Que sólo Cristo puede llenarla Pidámosle al Señor en este Adviento Que nos regala la oportunidad de vivirlo nuevamente Que podamos acogerlo a Él en nuestro hogar Por medio de aquellos pobres De aquellos necesitados Y darle alimento a aquellos que tienen hambre Porque allí está Cristo Porque allí está el Señor Porque sólo cuando tú y yo amamos Y servimos Podemos llenar esa necesidad en nuestro interior Porque hacemos presente el Evangelio de Jesús Madre Santísima Madre del Consuelo Ayuda a la Iglesia En este tiempo tan precioso Que estamos viviendo Tenga también Ese corazón misionero De llegar a los pobres A los necesitados A los hombres que tal vez No le encuentran sentido a su vida Y podamos llevar a Cristo A aquellos Que aún no le conocen Madre Santísima Que el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Para que podamos vivir en la alegría De ese amor infinito Del Padre Celestial Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias.